...tiempo posible, irónico, zar, pollo frito, un montón de canciones que han marcado una etapa que el rock nacional evidentemente ni de lejos se ha aproximado. Bueno, hablemos de Montesano, hablemos de Crucis, hablemos de tu vida hoy. Mirá, es que hoy se cumplen 40 años. Mirá qué casualidad, increíble. Yo no sé si es casualidad o lo sabías o qué, pero hoy se cumplen 40 años de la presentación en vivo de Crucis del segundo Don Play, que se llamaba Los Delirios del Mariscal, que lo presentamos en el Luna Park. Me llevó a mi corazón, Gustavo, me llevó a mi corazón a saberlo. Los Delirios del Mariscal es el disco, nada, que está impreso de por vida. Adelante, por favor. Se presentó, ya te digo, el 14 de enero, hace 40 años, en el Luna Park. Y en ese momento, cuando lo tocaban en el Luna y cuando la gente, digamos, de alguna manera llamaba masivamente esos discos, ¿cómo hacía uno para poder tocar? Porque eran temas complicados, no era nada simple, eran cosas complejas, laburaban con tiempos bastante particulares. ¿Cómo se manejaban entre ustedes, cómo se manejaba la banda para todo eso? Sí, es un fenómeno bastante curioso. De hecho, tocar en el Luna Park una banda sola y presentar un disco ahí era algo bastante inusual. El único grupo que había tocado en el Luna Park hasta entonces había sido Sui Generis. Quiere decir que nosotros estábamos bastante nerviosos porque decíamos, yo no sé si tendremos la capacidad de convocatoria para actuar en un sitio como este. Pero bueno, por eso te digo, como vos bien decís, para un grupo de rock sinfónico era una cosa bastante rara, pero fue bastante bien, gracias a Dios. Bien, y ahora con tanta movida de neoprogresivo, Chetra Chetra, Marillion por un lado y bandas de esas características, no te da por decir, bueno, estoy en Europa, armo algo, yo que de alguna manera lo inventé en Argentina, no puedo salir a tocar Los Delirios 5.1 versión 2017, en serio. No, no, tomame en serio lo que te digo, no estoy jodiendo, eh. Qué bárbaro, sí, no, no, la verdad es que nunca se me había ocurrido. El fenómeno del prog-rock, aquí se llama prog-rock en Europa y está cada año funcionando mejor. Bueno, pero no creo, no creo que sea capaz de volver a tocar una música como esa. Bueno, y cuando, a ver, cuando sucede la separación de Crucis, te vas a laburar a Merlín con el ex pastoral Alejandro de Michele, un disco muy 80, un disco muy moderno, pero con algunos perfiles medio sinfo, porque hay cintes por allí, cómo era el tragaluz de plata, ¿sí? El cordón de plata tal vez, etcétera, etcétera, temazos que en ese momento sonaban. ¿Cómo llegaste a esa forma de composición? Bueno, de alguna manera, Alejandro era un cantante, había sido el cantante de Pastoral. Sí, claro. Y éramos muy amigos y decidimos juntarnos y veníamos de grupos musicales completamente diferentes. No teníamos mucha idea de qué podía pasar. Y tuvimos la oferta de un sello discográfico y de un manager importante que había por entonces en Argentina para hacer una gira y un LP. Y, bueno, nos juntamos y es lo que hicimos. Y nos divertimos muchísimo, lo pasamos súper bien. Pero simplemente Merlín estaba calculado para eso, para hacer un disco y una gira, que fue lo que hicimos. Luego yo ya me volví a España, que es donde yo ya vivía. Y reventaste España con Ole Ole, esa banda que tuvo tan buen resultado. Bueno, realmente fue, además de un gusto y un honor tenerte aquí en Crónica Rock esta tarde, uno de los, nada, pioneros del rock nacional, que has hecho tantas cosas maravillosas y que está siempre presente en todo lo que hacemos. Y mientras estamos charlando con vos, estamos viendo imágenes de un Luna Park y de fondo tenemos todo tiempo posible que el tema que sonaba tanto y que se había hecho como un hit, ¿no? Un hit difícil, además. Porque empezando con esos tiempos, con esos cortes, era un tema difícil, pero igual había sido un hit. Te agradecemos un montón. Nos vamos a despedir de la gente que nos ve cada semana. Mañana estamos otra vez, ojo, viendo este fantástico tema de la gente de Crucis. Muchas gracias por haber venido. Ha sido una tarde maravillosa. Crucis, para cierre. Maravilloso. Muchísimas gracias a vos y a toda la gente de Crónica Rock y un abrazo muy fuerte desde España. Muchísimas gracias, maestro, que estén muy bien. Chao, chicos, nos vemos la próxima. Hasta luego. Crucis. 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 Gracias por ver el video.